Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y esto es Vinos sin Vueltas. Y hoy te voy a hablar acerca de los vinos de altura. Seguramente viste en alguna etiqueta la mención de vinos de altura. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuál es la relevancia de esta indicación en una botella al momento de elegir un vino? Cuando hablamos de altura, podemos estar hablando de la altura en el norte de nuestro país. 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, si me voy a Mendoza, seguramente voy a estar hablando de 1.000, de 1.200, de 1.600 metros sobre el nivel del mar. En ambos casos estamos hablando de altura. ¿Y qué significa esto para la vid? Bueno, la planta va a proteger lo más importante que tiene, su semilla. Y al protegerla va a tener granos más pequeños y esto va a significar más concentración de azúcares y menos agua. Además, va a tener una piel mucho más gruesa. Y esto también va a significar más aroma, más sabores, más taninos en el caso de los tintos y también más color. Porque al tener la piel más gruesa, todos estos elementos se multiplican al momento de producir un vino. Entonces, todas estas características van a hacer que la uva sea de mayor calidad y de mayor intensidad. Y al momento de producir el vino, lo vamos a notar en cada uno de los descriptores de la bebida. Yo tengo acá estos de sur de los Andes. Son vinos de altura, 950 metros sobre el nivel del mar hasta 1.150 metros sobre el nivel del mar. Producidos, hechos, fermentados con levaduras indígenas. Y gracias a estas características que le provee la altura a la uva, todos estos vinos son intensos. Ideales para maridar con el asado, con una carne asada, con una pasta con boloñeza. Para que esos taninos nos ayuden a disfrutar limpiándonos la boca mucho más del plato. Y también podamos disfrutar de la intensidad de estos vinos de altura. Así que ya sabés, si querés seguir aprendiendo del mundo del vino, me buscás como Sol Sommelier y te espero por allí para darte más consejos y recomendaciones.